No he pegado en su color, la luchera que te buscó a mi alrededor Y es que a muchas veces no hay que poder hablar por tu amor A mí me he pensado que todo fue lo mejor No creo que hoy somos nosotros el pasado normal Y es que todos mis sentidos se colapsan en su casa Si quisieras regresar Sin fin, me voy a decir igual Uno que es que otros vivían Y lo que es, hay emociones,よね lo que es por tu amor No creo que una paja, una paja con el teido Y el mundo, su readings, tremendo lineando con este río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!